El objetivo que se marca es intentar ayudar, intentar colaborar en buscarle una estabilidad a la institución, al club, organizar bien todo lo que es el tema de la captación y todo lo que es el tema, diríamos, de fichajes y darle un sello especial a lo que tiene que ser el Betis para convivir y para competir, entonces esto es lo que me apasiona, me ilusiona y digo que sí sin pensármelo dos veces y aquí estamos, intentando buscar un entrenador que tenga un perfil bueno dentro de lo que es el objetivo que nosotros pretendemos, que es estar cerca de los puestos de arriba y en algún momento ya tener un bloque, un equipo con contacto para asaltar, si es posible, algún objetivo ya, diríamos, fuerte, llámese competición europea, que hace tiempo que el Betisismo yo creo que se merece y en esto estamos trabajando, pero con la humildad y la prudencia que esto supone, porque no es fácil, porque hay también muchos equipos muy bien preparados y muy bien dotados económicamente para estar aún un poquito más adelante. La relación a lo que es la confianza con el míster siempre ha habido, no ha habido ninguna duda, a pesar de que los resultados en algún momento nos han apretado, pero también es cierto que esto es un proyecto que no va de cuatro meses ni de seis meses, es un proyecto que esperamos y tenemos la ilusión y la esperanza de que esto va a ir más allá de lo que es una temporada y que dos y que tres. Ojalá tengamos esta fortaleza para poder seguir juntos con el trabajo y también con las ideas muy claras y el criterio muy claro. Bien, entonces el míster está totalmente respaldado, apoyado y ayudado por todos y cada uno que componemos la dirección deportiva y la comisión deportiva también. Entonces, a partir de aquí, lo que pretendemos es estar en contacto prácticamente a diario con él. Es una pena que hayamos tenido estas dos bajas tan significativas en ataque como son Joe Campbell y Tony Sanabria. Nos han mermado mucho el potencial, son lesiones largas que hemos tenido que aguantar y después, es verdad que nos gustaría encontrar un poquito más de regularidad, de estabilidad, pero esto sabemos que es a través del tiempo, del trabajo y de la paciencia que tiene que tener y nosotros estamos dispuestos a entregarla al míster continuamente y si vemos que su trabajo también es esto, es positivo, es efectivo. Todo el betisismo sabe el nivel de talento que tiene este jugador. Nosotros los que estábamos en la gestión y en la dirección deportiva nos hubiera gustado que esta temporada hubiera continuado en el Betis. Sabemos que su talento y todo lo que aportaba era un futbolista que tenía unos vuelos muy altos, lo entendíamos, lo consideramos. También nos hubiera gustado que con un año más en el Betis, seguro que sale con unos galones mucho más reforzados para entrar en unos vestuarios de esta envergadura. El chico decidió que quería ir al Madrid, pues nosotros lo entendimos, lo aceptamos, faltaría más. Y ahora ha habido esta posibilidad de que el míster hablara con el jugador, pero es verdad que, bueno, pues, Fabián, coincidimos en esto en relación a que es un jugador que ha crecido mucho como persona en un punto de madurez muy bueno y también como futbolista también ha aprendido a lo que significa el espacio donde él está ubicado, la manera de jugar, la practicidad y la eficacia en cualquier toma de decisiones. Y ahora mismo ya está en un punto de valentía y de autoconfianza muy alto porque se atreve a llegar y pisar el área y desde allí tiene la fe y la confianza que a través del tiro a la media distancia puede meter goles. Pues sí, estamos contentos con él. Él sabemos que también y nos gustaría que estuviera muchos años. Así que le queda algún tiempo para estar con nosotros. Estamos intentando aproximar, diríamos, ideas para que él esté en un contrato más largo, que se encuentre bien, que se encuentre cómodo, que se encuentre valorado. Él sabe que ya está apreciado por la afición. También está apreciado y valorado en la dirección deportiva, en la comisión deportiva. En fin, lo que le deseamos es que siga con este nivel, con esta manera de poder demostrar a todo el beticismo que en la cantera también somos capaces de formar futbolistas de esta categoría. Y él está agradecido en el betis porque desde los ocho años está con el equipo. Y sobre otra renovación rápidamente, Rubén Castro, ¿es posible que no solo se quede esta mitad de temporada, sino que también le renueve el betis otro año más? Bueno, Rubén también sabemos lo que supone para la afición y por lo que él ha contribuido en este betis. Rubén tiene esta temporada y una más. Es verdad que hay unas cláusulas, pero yo creo que él es capaz de cubrir bien estas cláusulas y por sí mismo poder seguir en este contrato que ya está firmado y que yo espero que se pueda cumplir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!